Buenas noches fanáticos del terror, en esta ocasión les vengo a hablar sobre una extraña criatura a los cuales llaman el Mothman. La leyenda del Mothman nació en 1966 en West Virginia cuando un matrimonio se paseaba por una zona que le dicen la zona TNT, un lugar de desayos reactivos y químicos que fueron utilizados durante la segunda guerra mundial. Se dice que cuando ellos circulaban por esta zona de la carretera, por ese pueblo, dieron una extraña criatura de aproximadamente 2 metros con enormes ojos rojos y dos alas que le salían de su espalda. El esposo del matrimonio de una vez arrancó el carro y se dirigió hacia la carretera principal donde la criatura se lo fue siguiendo. El tipo iba a 120 kilómetros por hora y la criatura lo seguía a la par, como si el auto fuera completamente lento y la criatura fuera a la velocidad del auto. Esto fue uno de los primeros avistamientos. Otro de los avistamientos que se tienen sucedió en una antigua granja en 1966. Un granjero que se dirigía hacia su trabajo contempló una extraña criatura que revolteaba cerca de su auto a unos pocos metros del suelo. El tipo se asustó tanto que incluso le internaron con un psiquiatra porque quedó completamente traumado. Uno de los más impresionantes también es el de dos antiguos militares, el de dos viejos militares, que contemplaron a esta extraña criatura haciendo extrañas maniobras en el cielo y desapareciendo al instante cuando hizo una extraña maniobra, adentrándose en los bosques de West Virginia. El último avistamiento que se tiene del Montman resultó ser en 1976, cuando el puente de Brighton Bridge se derrumbó. Un día antes, el Montman se dice que había estado parado en ese puente. Hasta incluso hay una extraña fotografía donde se logra apreciar a esta extraña criatura parada en uno de los pilares del puente. La criatura se dice que es un ángel de la muerte que predice cuando un desastre va a ocurrir. Esta criatura, antes de que este puente se derrumbara, la criatura estuvo allí. Curiosamente, en Japón, antes del famoso terremoto y el famoso tsunami, se reportaron el extraño avistamiento de una criatura alada revoloteando por toda la zona de Japón. ¿Será acaso que el Montman será un tipo de criatura creada por la radiación? ¿O se tratará de un demonio? ¿O un ángel de la muerte que predice las cosas? Cada muerte, nunca lo sabremos. Pero de algo estoy seguro, el misterio del Montman jamás será resuelto. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches.